Una vez más, el gobierno despótico de los hermanos Castro, que se erigen como ejemplo de humanismo, violan los derechos humanos del ciudadano Eglis Heredia Rodríguez, portador de una patología de cáncer de laringe, quien se encontraba de licencia extrapenal desde hace más de un año. Con su activismo en la fila de la Unión Patriótica de Cuba, le fue revocada la misma por aquellos médicos serviles del régimen de la dictadura que consideraron en un momento su compatibilidad con el régimen penitenciario donde cumplía sanción de privación de libertad. Es por eso que como defensores de los derechos humanos exigimos primeramente su derecho a la vida y segundo, el derecho a la libertad. Hoy denunciamos al Teniente Coronel Adesán, del Jefe de la Seguridad del Estado de Santiago de Cuba por dirigir tan macabra y humana decisión y lo responsabilizamos del destino que pueda correr la vida de Heredia Rodríguez. Nosotros como defensores de los derechos humanos exigimos la libertad y la vida de Heredia Rodríguez. El gobierno dictatorial y totalitario de los hermanos Castro, que se proclama paradigma de la justicia ante el mundo, reclama la liberación de los cinco espías cubanos y aboga por la salud de los mismos. Sin embargo, el Jefe de Heredia Rodríguez, quien disfrutaba de los beneficios de la licencia extrapenal por padecer de la enfermedad de cáncer de laringe por el odio visceral del órgano de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba, solo por pertenecer a la organización opositor Unión Patriótica de Cuba, se le niega el derecho a la vida como bien más preciado del ser humano y su derecho a la libertad. Ironía de los hermanos Castro, en Cuba, la salud sí tiene reina.